En el hipotético caso de que decidamos cambiar en un giro de 380 grados la moral de este país ¿Cuántas son las personas preparadas para afrontar ese giro? Porque cuando muchos dicen algunos dicen que muchos son los que quieren un cambio generalmente son deseos que afloran al observar que hay personas que están en funciones cometiendo actos de corrupción que ellos no pueden cometer por no estarlo pero ¿quiénes de esas personas en el mismo lugar de las que están cometiendo los actos fraudulentos no lo harían? Incluso si uno les hace un interrogatorio ¿Vos en el lugar de qué lo que harías? Yo haría lo mismo Yo en el lugar de él haría lo mismo Es muy típico del argentino eso Entonces no es no es una mayoría que quiera un cambio La que quiera un cambio es una minoría Y eso se puede ver claramente en un análisis profundo del carácter del ser nacional que es este este que vemos nosotros Acá no hay porque muchas veces uno ha escuchado decir y porque tenemos que recuperar el ser nacional Esta frase uno la viene escuchando Defender lo nuestro Nuestras costumbres es defender lo nuestro y todo Es defender también esta forma obtusa torcida oblicua de ser imprevisible forma de ser que tienen los argentinos Lo que pasa es que hay muchos moldes impuestos moldes en cuanto a conceptualizar a opinar y la gente los tiene incorporados en el subconsciente esos moldes Entonces en general la gente repite lo mismo Pero en el fondo de los fondos de los fondos de los fondos de los super fondos o sea viendo la esencia viendo la verdad viendo al hombre en sí mismo a este ser nacional que es un ser atípico diferente por más que digan El hombre es igual en todas partes Sí, es igual en todas partes pero en la Argentina es un poco peor Uno encuentra al ver esa realidad uno encuentra que es un ser una etnia vamos a decir una etnia para no decir una palabra que fue sacada de circulación porque cae mal una etnia difícil difícil de encarrilar porque es muy indisciplinada fundamentalmente todo gobernante que quiera hacer algo por este país el que entra con total sentido de patriotismo el que quiere hacer todo sin esperar nada el que quiere hacer para que las cosas cambien y no para cambiar él el que quiere hacer sin pensar que va a seguir de por vida sentado en un cargo en una función pública sino que quiere hacer para finalizar su tarea retirarse a su casa y seguir haciendo lo que hacía antes ese ese hombre debería revisar los escritos de don Juan Manuel de Rosas no digo lo que dicen de él dejemos de lado lo que dicen de él que en general como fue combatido por intelectuales por gente que te sabía escribir mucho y hacer conjugaciones maliciosas de ideas crear mucha mentira con apariencia de verdad fue ensuciado este gran hombre este hombre lúcido este hombre que realmente realmente tenía una sabiduría inusual en la historia de todos los gobernantes de este país por eso es fundamental leer lo que él escribió porque no es que escribió una novela en donde digamos se tomaba su tiempo para para pensar una ficción y podía inclusive al escribir una novela podía llegar a mentir sino que son manifestaciones digamos cartas de urgencia que le mandaba a a funcionarios al pueblo mismo y resulta increíble que haya existido en este país una persona como Juan Manuel de Rosas repasemos su gobierno 23 casi 22 23 años no sé exactamente sus incursiones previas antes de tener el poder total su capacidad organizativa su pasión por el orden cuando cuando en la historia de este país se escuchó decir de un esto que se llama prócer prócer a Rosas tampoco nunca lo consideraron prócer pusieron de prócer a otros cada delincuentes y mediocres que no no tienen nombre que llevan nombres de calles nombres de pueblos y a Rosas lo dejaron esta gente estas lacras lo dejaron en el olvido pero cuando se escuchó de alguien decir este tenía pasión por el orden Rosas tenía pasión por el orden hay que leer las cartas los escritos los mensajes de Juan Manuel de Rosas porque yo les puedo asegurar que ahí están las bases de un crecimiento sólido y potente de este país nos vemos de este país